La inspiración de Andy Ply Ella es una en un millón Hermoso lienzo, una bella pintura Alzada por las manos de Dios A su semejanza, estrella cual ninguna Mujer de acero y miel Preciosa esmeralda, gema eluina Hermosa luna plateada ella es Y su brillo enciende la llama divina Hermosa luna plateada ella es Y su brillo enciende la llama divina Ella es sutil entre las flores Que resplandece en cada aurora Impregnó de perfume colibrí Con su belleza y con su aroma De repente nació la inspiración La prosa se adueña de mí Escribí tu mejor versión Y vuelve el terciopelo para ti Ángel de blanco vestido Por el amor que me has brindado Que Dios bendiga tu camino Mujer bonita me has desfistado El esplendor de la juventud lo lleva Linda mujer, con tu sonrisa Pude encontrar la esencia de tu querer El esplendor de la juventud lo lleva Linda mujer, con tu sonrisa Pude encontrar la esencia de tu querer Eres una mujer tan bella Eres bonita como una estrella Eres una mujer tan bella Eres bonita como una estrella Eres bonita como una estrella Eres bonita como una estrella Mujer pura y bella Eres bonita como una estrella Eres bonita como una estrella Mujer pura y bella Eres bonita, como una estrella, mujer pura y bella Eres bonita, como una estrella, mujer pura y bella Pásalo, Dalila Tú eres bonita Ay, la rosa, 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 rosa Pásalo, eres bonita, como una estrella, mujer pura y bella Eres bonita, eres bonita Eres bonita, eres bonita Eres bonita